Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Quien está unido a Jesús, a Dios, no peca, nos dice el autor de esta carta. Lo que quiere expresarse aquí es que el solo hecho de estar unido a Jesús nos debe hacer vivir sin pecar, considerando el pecado como algo impensable y por eso inadmisible para el creyente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo de Navidad. El Señor que ha cumplido con su promesa y ya está en medio de nosotros, caminando durante todo este año 2023 con nosotros. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la nueva luz de tu salvación, venida del cielo para redimir al mundo, amanezca también en nuestros corazones y nos renueve constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo, pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor manifestó su victoria Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria Rezó en el mar y todo lo que hay en Él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor manifestó su victoria Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor manifestó su victoria Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que pasaba, dijo Este Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Los dos discípulos, al oírlo hablar, así siguieron a Jesús Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó ¿Qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día Era alrededor de las cuatro de la tarde Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús Era Andrés, el hermano de Simón Pedro Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón Y le dijo, hemos encontrado al Mesías Que traducido significa Cristo Entonces lo llevó a donde estaba Jesús Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que interesante este pasaje del Evangelio de San Juan Jesús que se encuentra con estos dos discípulos O mejor dicho, estos dos discípulos de Juan Que cuando escuchan que el Maestro, es decir, Juan Les indica, les indica una característica esencial y fundamental Disipulado y el Maestro Juan que indica, este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Para discernir, para saber, para entender Quién es ese Cordero de Dios Es una característica de todo cristiano Quiere decir que Yandé se yo crezca, yandé ya huerecoana Con característica de todo Yandé ya es esa peana, ya es esa cana A nuestros hijos A nuestros discípulos A nuestra comunidad, a nuestros hermanos Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista Tenemos que ser capaces de llevar a nuestros hijos hacia Jesús Es una gran responsabilidad en realidad Cuando estos dos discípulos Que hasta aquí, hasta ahora, no sabemos quiénes son No tienen nombre, solamente dos discípulos Al oír hablar así, siguieron a Jesús Siguieron a Jesús Otra característica La escucha Yajendú, ¿verdad? Porque obedecer significa escuchar el famoso Shama Shama a Israel Obedece a Israel Yandú que a Israel Ellapó que a Israel Yandéopea Y se llena la Shama a Israel Shama Bueno, obedecer la voz de Dios Entonces, al oír hablar así Siguieron a Jesús Y viene la reacción inmediata de Jesús En la medida en que nosotros lo buscamos Y vamos detrás de él Upebegoñandé Yara la reacción Entonces, es imposible que Dios Nos dé una respuesta Porque nosotros no lo estamos llamando Y entonces, desde aquí Al oír hablar de Jesús Se ponen a seguir a Jesús Escuchan entonces la voz del Señor Y es aquí cuando le dicen ¿Dónde vives? Jesús Que les pregunta, ¿verdad? Jesús que les pregunta Es una pregunta retórica El hecho de seguir a Jesús El hecho de querer saber quién es Jesús ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Esta es una pregunta retórica Esencial, fundamental Para todo cristiano Para cada uno de nosotros Queridos amigos Esto es muy importante Entonces, que tengamos en cuenta Porque el cristianismo Siempre tiene que ser Como propuesta Tiene que ser Asumido El cristianismo Tiene que ser asumido Por cada uno de nosotros Por eso es que el Señor Les pregunta aquí A estos discípulos ¿Qué quieren? Y recordemos también Que son dos, ¿verdad? Si son dos discípulos Quiere decir Que es la comunidad El número dos Pues significa siempre En la Biblia La misma comunidad Que se pone en camino Ho, por, andú O, y, cua, se, ayepa Má, vagina Peñandé, yara Má, vagina Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Qué quieren? Rabí, que traducido Significa maestro Le preguntan ¿Dónde vives? Queridos hermanos Cuando nosotros también Estamos diciendo al Señor ¿Dónde vives? Lo que estamos diciendo Nosotros es Queremos conocer Tu identidad El dónde vives Significa para nosotros No simplemente Un lugar geográfico Sino que Má, cómo, y, cua, se, ayepa ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu hogar? ¿Cuál es ese contexto De tu propia vida? ¿Va, y, cua, se, ayepa Va, y, cua, se, ayepa Va, y, cua, se, ayepa Si nos están presentando Como Juan el Bautista Nos dice Ese es el cordero de Dios Porque queremos un camino Que nos lleve verdaderamente Hacia la salvación ¿Dónde vives? Y tu respuesta, Señor Es una respuesta maravillosa Porque tú nos dices Vengan y lo verán Esa es la experiencia Que nosotros tenemos que hacer Dica tuya, lleva la ñandé La cristianoja La oye eminante Oye eminante La gente Upeá con la oye Upeá la oye Eajina Oye emindaje Sobre Jesús Queridos hermanos Sobre la vida de Cristo Sobre la vida de Dios No se puede decir no más Oye emindaje Nos llama a una experiencia Y por lo tanto Si el Señor aquí Nos está diciendo Ante nuestra pregunta Que nosotros queremos saber Mai condeña de Yara En realidad eso es La pregunta retórica Que utiliza ¿Dónde vives? Quiere decir Que nosotros nos preguntamos Y le decimos Mai condeña de Yara Y cuase Mábande Mára ¿Cuál iba la sea Jatájina? Está bien Hasta yo estoy O sea Todos estamos de acuerdo Todos estamos de acuerdo En que primero Tenemos que saber Quién es Y qué propuesta Nos está trayendo Quién eres tú Señor Para que yo pueda ir Detrás tuyo Viste Para hacer una opción Y me parece Justificado Me parece esencial Y fundamental Pero para eso Tenemos que conocer Era Cristo Y entonces Él nos retruca Y entonces nos dice Ah ¿De qué hace más va a ser? Ah Entonces Entonces el cristiano Que solamente dice Pero nunca Nunca lleva No me reúno Como comunidad No me voy A la misa No entiendo Que el sacramento De la Eucaristía Es lo esencial Y lo fundamental Pero como comunidad No es simplemente Verdad Por los medios De comunicación Que es muy importante La iglesia nos dice Que los medios De comunicación Son demasiado importantes Pero simplemente Nos transmiten La posibilidad De una reflexión Recordemos Recordemos eso Los documentos De la iglesia Nos dicen eso Lo esencial Y lo fundamental Es el encuentro De personas Por eso es iglesia Esclesia Reunión Apiguaçu Upeba lleva Enterovetea Ñame emí Peñandé Yahuerecoa Peñandé Yaraome Eva Peñandé Para mover A la comunidad Para que la comunidad Se sienta entusiasmada No soy yo solo Porque yo me puedo Encerrar En mi pieza Aseñuité Ni ser hogapupe hoy Ni ser Sundie Ni ser undie Ni ser menandie Ni ser mirekondie Ni ser adecuerandie A mañana Televisión allá A mañana la misa A mañana lo que sea Aseñuité Ase Acaru Y nañe no ve Acaru A pororoma A mi Pero estoy Encerrado En mi mismo Y entonces Acumplí Mañandé Yara No Estos son elementos Importantes Ciertamente Que nosotros Podemos Y debemos Aprovechar Para una verdadera Reflexión ¿Verdad? Pero queridos hermanos Después nosotros Tenemos que dar El paso Que nos dice Justamente El Señor Vengan Vengan Y lo verán Tiene que ser Una experiencia De comunidad No podemos Quedarnos Entonces Simplemente En una Experiencia De Oye Endaje La Seagendum Miente Sino que Tiene que ser De un encuentro Personal Con el Señor Queridos hermanos Y después de esto Nos dice Que ellos Se quedaron Con él Era alrededor De las 4 De la tarde Quiere decir Hasta el horario Recuerden Quiere decir Que quedó Grabada Esa experiencia Del encuentro De Jesús Y termino Por hoy Verá Pero esto Continúa Mucho Porque después Dice Que Aquellos Que siguieron A Jesús Uno de ellos Era Andrés Uno de ellos Era Andrés Quiere decir Queridos hermanos Que solamente Cuando tenemos El encuentro Personal Con Cristo Es ahí Donde nosotros Ganamos Nuestra identidad Allí En la Hera Y Dos Dos discípulos Que se ponen Detrás de Jesús Cuando les dice Vengan y verán Y hacen la experiencia En la medida En que nosotros Lo conocemos A Cristo Después también Ganamos identidad Pero Otro Pero ¿Por qué Les parece Queridos hermanos Que el segundo Discípulo No tiene nombre Uno era Andrés Y el otro Obita Sin una interrogación Porque el otro Discípulo Somos nosotros Eres tú Soy yo Es él Cada uno Cada uno de nosotros Está representado En ese discípulo Que no tiene nombre Y eso lo encontramos ¿Verdad? Como un recurso literario Muy interesante En la Biblia De por sí ¿Verdad? Ese que no tiene nombre Soy yo O sea Te deja la posibilidad Para que vos entiendas Que ese personaje Tiene nombre y apellido ¿Cuál es el nombre? Yo mismo Yo mismo entonces Que sigo a Jesús Y que soy llamado A experimentar también Lo que Dios Me está proponiendo Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos nuestras oraciones Al Señor A cada intención Respondemos Por María Escúchanos Señor Por María Escúchanos Señor Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que manifiesten Al pueblo La promesa De Dios Y que se cumple En la persona De Jesús Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por las autoridades De nuestro país Para que tengan Muy presente A los jóvenes Excluidos De la sociedad Y trabajen Con actitud Inclusiva Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por las familias Para que fomenten La fraternidad Y abran sus corazones Al Salvador Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por todos nosotros Por todos nosotros Para que siempre Estemos unidos Y crezcamos En la fe A persona De Jesucristo Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Padre bondadoso Padre bondadoso Escucha todas estas Peticiones que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una estrella Desde el cielo Nos dirige Hacia el portal Donde dicen Que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar Entreguemosle Nuestras ofrendas Venid, venid a adorar Al Dios niño Que está en el portal Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Dios nuestro Fuente del amor Sincero Y de la paz Concédenos glorificar Tu nombre Con estas ofrendas Que te presentamos Y por la participación En la eucaristía Ayúdanos a vivir Unidos En un solo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual En el misterio santo Que hoy celebramos Se hizo presente Entre nosotros Sin dejar la gloria Del Padre Siendo invisible En su majestad divina Se hizo visible Al asumir la nuestra Y engendrando Antes de todo tiempo Comenzó a existir En el tiempo Para reintegrar En la unidad A la creación entera Reconstruyendo En su persona Cuanto en el mundo Yacía derrumbado Y para llamar De nuevo Al hombre caído Al reino De los cielos Por eso Unidos A los coros angélicos Te aclamamos Llenos De alegría Santo 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 es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Oh sana En el cielo Al Hijo De David Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Enipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Queridos hermanos Ahora con mucha fe Y con mucha confianza Vamos a decir la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Jesús nace en un portal Llene la tierra Llene la tierra La paz La paz Del Señor Llene las almas La gracia De Dios Porque nació El redentor Porque nació El redentor Noche de paz Noche de amor Oración Señor Que tu pueblo Tantas veces Ayudado por ti Pueda recibir hoy Siempre los dones De tu amor Para que fortalecido Por los bienes Transitorios Busque con mayor confianza Los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Muy bien Jueves 5 Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra madre A la Virgencita Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Santa Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga a todos Y que tengan Un hermoso día María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos Vuelvo a soñar Y con sentimientos Me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe 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 Y fortaleció mi fe